Muy buenas tardes. Como comentábamos en la sesión de ayer lunes, vimos un cierre mixto en los principales índices de la bolsa de Estados Unidos. El Dow Jones cayó un 0,18%, mientras que el Standard & Poor's 500 rebontó un 0,1% hasta los 2.907 puntos. El Nasdaq, por su parte, subió un 0,22%. Mientras tanto, los precios del petróleo subieron después de que Estados Unidos haya anunciado que la próxima semana finalizarán todas las exenciones a las sanciones a la importación de petróleo iraní, una medida que presiona a los importadores para que dejen de comprar a Teherán y reduce más aún la oferta mundial. Por otro lado, hasta ahora han publicado 65 empresas del Standard & Poor's 500, de las cuales solo 14 han decepcionado, es decir, un 21,5%, pero esas 14 compañías han sido en términos generales de segunda línea, es decir, decepcionan pocas y son relativamente poco importantes. En la sesión de hoy, por el lado de los commodities, el petróleo cotizó al alza, con el WTI subiendo un 1% y el Brent subiendo un 0,3%. En cuanto a los metales, el oro y la plata cotizaron mixtos. Por último, el cobre cayó un 0,22% hasta los 2,89 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 666 pesos para tener una jornada de depreciación durante el día y cerrar en 667 pesos. Esperamos que confirme la ruptura de los 666 pesos para pensar en nuevos objetivos. Hoy, por su parte, el mercado americano cerró en máximos históricos, con el Standard & Poor's 500 subiendo un 0,88% y el Nasdaq subiendo un 1,32%, estos apoyados por los nuevos resultados empresariales. En cuanto al Dow Jones, este ha subido un 0,55% el día de hoy. Los sectores cerraron en positivo y destacamos las subidas de Twitter y Amazon y en las bajas destacamos a Procter y Verizon. En el mercado local, el Ipsa cerró con una caída de 0,33% hasta los 5,218 puntos, desalineándose otra vez de Estados Unidos. Nos encontramos en zona de compra con objetivo en 5,500 puntos. Destacamos las subidas de Enelam y SMSAM, mientras que en las bajas destacamos a Cencosud y CMPC. En la cartera actual en Chile, mantenemos los valores de CMPC, Parque Arauco, Soquimich B, Vapores, Santander, Conchitoro, Aesgener, BCI, COPEC, Aguasandina, Falabella y Litief que replica Alipsa. Mientras que en la cartera de Estados Unidos, mantenemos en cartera Boeing y SPY y el día de hoy vendimos QQQ. Muy buenas tardes y no olvides suscribirte al canal y visitar nuestra página web renta4.cl para más contenido financiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!